Gracias. Hola, Cristian. Hola, Wagner. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hola, chicos. ¿Abran camaritas? Camarita, camarita. Voy poniendo ya la lista. A ver, vamos a ver. Este, Wagner, muy bien. Abre cámara, Cristian. Voy a explicar en la pizarra, así que vaya abriendo cámara. Si no, ¿cómo sé que tú estás aprendiendo? A ver. Dos aluminio. No se presentan los chicos, se demora. No se presentan los chicos, se demora. Hola, chicos, Marlon. Buenos días. Hola, Marloncito. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Abre camarita, precioso. ¿Abran cámaras? Sancito, ¿cómo están? Buenos días. Ya voy pasando listas. Ya voy pasando listas y a medida que van entrando, no se preocupen. ¿Sí? Hola, ya. Juan, ¿tú cámara, tu cámara está mal? ¿Qué pasa? Te parra, yola, ya. Te parra, yola, ya. Te parra, yola, ya. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. A ver, estamos en dos minutos de tolerancia, ya. Ya, Marlon, Wander, Javier, Marlon, Cristian, Fabián, Teparra. Ya, chicos. El tema de hoy día es balanceo de ecuación. Voy a explicar en la pizarra, así que abran cámaras. Ya, para que tengan idea cómo lo vamos a hacer. Y la próxima, el próximo lunes les estoy tomando la práctica de química. Ya, ¿sobre qué? Sobre leyes de los gases, que nos faltan dos temas, y este que estamos haciendo, balanceo de ecuación. ¿Ya? ¿Cuándo? El día lunes. Nos toca ya la práctica. Ya, chicos. A ver, ¿habrán camaritas para explicar en la pizarra? Mati, muy bien, Matías, Wagner, bien. Mafer, Antonio, Mario. Ounce, ounce participando. Sais, ¿no? Sais. Mario también ya entró. ¿No? Alejandro, mío, que no hará que ir. Ya nos falta poquísimo, chicos. Poquísimo, poquísimo para ir a descansar, ¿no? Dos meses de vacaciones. Qué lindo. Por eso que traten de entrar a las clases de todos los profesores. Dos clases consecutivas van a tener inconvenientes, ¿ya? Traten de ingresar en su hora, con cámara prendida. Luego, si tienen alguna dificultad, avisen. Basta que tengas dos consecutivas que no entras, ya es llamada de atención. No contestas, te vas a enero y febrero. Y ustedes tienen que descansar, porque han estado todo el año. Ya, pues, no es posible que por dos, ¿no? Pero es así la vela, por favor, ¿ya? Si no pueden ingresar, avisen. Dos consecutivas van a tener dificultades. El próximo lunes les estoy tomando la práctica del tema de química. El próximo lunes, que ya estamos 20, ¿cuánto imagines ya? Ya el próximo lunes es 20, 20, 23. Esta semana terminamos el mes. Diciembre, una semana más y ya debemos de terminar todo, todo, todo. Se termina el 18 de diciembre. Ah, ya nos quedan más que dos semanitas para ver la comprobación de logros. Ya, 20, listo. Empezamos, 35. Empezamos. No hay un día nueva y Adriana. Permite que ingresen dos. A ver. José. No está José. José, José. Abran cámaras. Voy a tomar la foto. Raúl. 26. Ay, Raúl, no puedo ingresar. Gracias. 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 Ay, cuando el internet está bien. Bajo. Ahí tenemos dificultades, ¿no es cierto? Ya voy a tomar la foto de inmediato para enviar. Hola, Josecito. Buenos días. Hola, Mindale. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Abran camarita, preciosos. Abran cámaras, cámaras, cámaras. Te voy a tomar la foto para enviar, ¿ya? No quiero perjudicarles. Por favor, esto lo está chequeando el profesor Julio, lo que enviamos. Cuántos se ingresan y cuántos no, porque ya estamos casi al final. Casi, casi ya al final. Ya no nos falta ya dos semanas de clase y ahí viene una semana de repaso y la otra ya es comprobación final. ¿Ve? Entonces ya no nos falta nada, nada, casi nada. El lunes, el próximo lunes, les estoy tomando el tema práctica, el tema de gases, que son dos clases de universal ley de gases y este tema que es balanceo de ecuación por tanteo, ¿ya? El próximo lunes, una práctica calificada, porque biología ya les he tomado, pero me falta química. Debo tener siquiera por lo menos uno. Terminamos la siguiente y vuelvo a tomarles otra, otra práctica. Me conviene más, a mí tener más prácticas, cosa que me saca el promedio de prácticas, el promedio de tareas, tareas, que son poco los que me envían. Pero traten de completar, ¿ya? Y la comprobación que va a ser y el final. Ya. Ay, Macega, Macega, que me ha entrado. A ver, chicos, voy a tomar la foto porque Javi no quiere entrar. Mis, buenos días, mis disculpen la tardanza, mis. Buenos días, buenos días, chicos. Disculpen la tardanza, mis. Ay, ya, precioso, Steven. Vere, Berenice, Berenice, no la veo. Vere. ¿No está, Berenice? Sí, disculpe. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Dime, dime, dime. Si no le envío las tareas de la anterior semana, ¿se la puedo enviar aún? Sí, sí, sí. Ponte al día. Chicos, no importa si me envías por el WhatsApp y yo te lo pongo, pues, un poco menos. No tienes por lo menos tu nota. Es peor que no lo tengas. ¿Ya? Ya, listo, toma la foto. La fotito. Entonces, lo voy a enviar para empezar, ¿ya? Voy a enviarlo de una vez. Sí, 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 sí. Enviando a dónde. Corto, corto, corto. El tema de hoy día es balanceo de ecuación, chicos, ¿ya? Traten de entender que voy a explicar en la pizarra un momentito. Para poder realizar nuestras diapositivas. Primero la pizarra. Iniciando clínica. Bien. A ver, chicos, son 28 ya. Castillo, 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 Egúsquiza. Ahí está, Castillo, Egúsquiza, que no les he visto. Castillo. Castillo estaba yendo muy bien, pero ahora no sé. No falten, no falten. Ya estamos en la final, como les digo. Reyes, Maricielo, 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 Maricielo. Ya, listo, todos. Ahora sí, 29, 30. Ya, chicos. El tema de hoy día es balanceo de ecuación. Balanceo de ecuación. ¿Qué significa igualar la cantidad de átomos que tengo a cada lado? ¿Ya? Cuando me dan este tipo de ecuación, primero veo. Es, ¿qué tipo de ecuación será? Es una reacción química que voy a tener, ¿no? El aluminio con el ácido clorhídrico. ¿Qué tipo de reacción? Ah, me fijo. En vez del hidrógeno, entra el aluminio. Por lo tanto, es una sustitución simple. ¿Sí? Sí, porque han eliminado el hidrógeno que se evapora y me queda el cloruro de él. Listo. Y ahora me dice balancea. Para balancear, yo debo saber la cantidad de átomos. Tengo que igualar. Estos son reactantes y este es producto. ¿Qué nos separa la flechita que está acá? Por lo tanto, yo voy a comparar. Voy a comparar. Al comparar, al comparar veo, voy a ir anotando mis átomos que participan. Los átomos que participan, ¿ya? Ay, 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 no quiero ingresar. Ya. Bien. Entonces, coloco, para diferenciar, debajo de la flecha, primero se coloca el metal. El metal. Voy a poner el metal con otro color para que se pueda observar. Aluminio. Ah, ya. Aluminio. ¿Cuántos hay en este primer grupo? Los reactantes. Tengo uno. Y en el producto, tengo uno. Bien. Hasta ahí, vamos bien. Siguiente. El cloro. Cloro. ¿Cuántos tengo en el producto? Tengo tres. Oh, y acá tengo uno. ¿Qué hago, entonces, para igualar? Coloco coeficiente. Ese coeficiente es colocarle número adelante. Solamente se agrega como números. Los que yo estoy agregando son los coeficientes. Son los números que van ahí adelante. Por lo tanto, tengo tres cloros. Ah, ya. Igualamos. Tres cloros. Tres, tres. Hasta ahí está bien. A ver. Ahora paso al hidrógeno. Hidrógeno. ¿Cuántos átomos tengo de hidrógeno? Acá tengo dos y acá tengo tres. Uy, se me logró completamente todo. Tengo que igualar. ¿Y por qué número igualaría dos y tres? Si yo acá le pongo tres por dos, seis. Y acá le pongo también. Voy a tener que borrar este. Por eso se llama, mi balanceo de coerción se llama al tanteo. Al tanteo significa que yo voy a ir cambiando hasta que coincida. Le pongo acá tres. Tres por dos son seis. Y acá tengo tres. Tengo que cambiar este número que va a ir acá seis. Seis, seis. Ahora sí está igual. Pero ¿quién ya? ¿Quién ha sido alterado? El cloro. Acá tengo tres y acá tengo seis. Entonces acá le voy a poner el número dos adelante. ¿Para qué? Nunca se agrega en el subíndice. No, se agrega como coeficiente. Voy a tener que ponerle acá dos por tres son seis. Y acá tengo seis cloros. Seis cloros. Acá seis cloros. Y en aluminio tengo dos. También tengo que borrar acá dos y adelante le pongo el número dos. ¿Ya? Dos. Entonces, ahora sí. ¿Cuándo termino mi balanceo? Cuando igualamos. Aluminio dos, aluminio dos. Cloro seis, cloro seis. Hidrógeno seis, hidrógeno seis. Lo que tengo acá. Igualamos. Eso significa hacer el balanceo. ¿Ve? Entonces ya está. Y si me dijera, suma de coeficientes, ¿cuánto suman los coeficientes totales? Sumo dos, más seis, más dos, y más tres. ¿Ya? Entonces sería ocho, diez, trece. La respuesta, tres. Así van a ser cuando hago balanceo. Balanceo, ¿ya? Balanceo de la ecuación significa entonces igualar la cantidad de átomos que hay en los reactantes con el producto. ¿Bien? Ese es el tema que voy a compartir con ustedes en las diapositivas. Ya, Camila Castillo está en la punta, chicos. Bien, a ver, a ver, ya. Listo, treinta y uno. Camilita, más temprano, mi amor. Yo ya te había puesto falta y me estaba preocupando por ti. Ahora solamente me queda, Reyes, que pásenle la voz, ¿ya? Maricielo, maricielo. Ya. A ver, mis amores, vamos a compartir. Agarre su cuaderno, tú también lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. ¿Para qué? Para que me deas la respuesta y de esa manera intervienes, ¿ya? Vamos a balancear por tanteo. Tanteo significa en que yo voy a estar borrando hasta que coincida. Por eso dice tanteado nomás, ¿ya? Tanteo, al tanteo. Entonces, voy a compartir. Minarina pregunta. Sí, dime, dime. En la 7 de los ejercicios, ¿qué número está en oxígeno? En la 7 de... En la número 7, oxígeno tiene 6. Es una glucosa, ¿no? C6H12O6. Glucosa. Ya. Entonces, chicos, el balanceo consiste en igualar la cantidad de átomos que tengo en cada uno de ellos, ¿ya? Balanceo de ecuación. Hay varios métodos para balancear. El método que vamos a tocar es por método del tanteo. Tanteo. Bien. Entonces, ¿qué significa igualar? Tenemos en los reactivos y tenemos en el producto. A más B es igual a C más D. Si acá en A, en sodio, yo tengo dos bolitas, en cloro tengo dos. ¿Y cómo sale en mi producto? Un rojo con verde, un rojo con verde. Se han juntado. Por lo tanto, la cantidad de átomos que yo tengo, dos rojos, acá al final tengo dos rojos. Dos verdes, tengo dos verdes. Eso significa balanceo de ecuación, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué hago para balancear? La única recomendación es que primero empiezo con los metales, luego los no metales. Mira, metal, no metal, luego hidrógeno y oxígeno. De esta manera. No metal, carbono. Hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. Con ese orden, se les recomienda hacer. Yo no te voy a pedir cómo tú estás haciendo esto, porque no es posible, ¿no? Y yo no voy a estar mirando en tu examen cómo lo hace. Lo que sí, yo te voy a decir, ¿cuánto suma tus coeficientes de los reactantes? Te puedo decir. ¿Cuánto suma el coeficiente de los productos? Dos, también te puedo decir, ¿ya? Significa, entonces, que tú vas a tener que hacer... Ay, qué bien, Maricela. Ya, que tú has hecho esta ecuación y me da la respuesta como esta que ven acá. Acá me dice, balancear la ecuación e indicar la suma de todos los coeficientes. Me dan esta ecuación. Miren, es un pentano más oxígeno. Me da dióxido de carbono y agua. Bien, entonces, este pentano, para que se iguale, ¿qué hago? Carbono, tengo 5, y acá tengo 1. ¿Qué le coloco? Adelante el número 5. ¿Para qué? Para que multiplicado con este 1 me salga 5, 5. Ya, ahora sí, igualamos 5, 5. Hidrógeno. Ah, hidrógeno tengo acá 12. Y acá, ah, le pusimos 6 para que multiplicado con 2 me dé a 2. Ya está balanceado. Luego el oxígeno. 8 por 2, 16. Y acá habrá 16. 5 por 2, 10. Más 6, 16. Perfecto. Una vez que ya verificaron que está balanceado la ecuación, pueden sumar los coeficientes. Coeficiente es el número que está adelante. 1 más 8 más 5 más 6. ¿Ya? ¿Y cuánto suma? 20. Yo te voy a preguntar solamente la respuesta. Solamente a mí me vas a dar la respuesta de lo que yo te estoy diciendo. Te puedo decir, ¿cuánto es el coeficiente del oxígeno? Ah, y buscas 8. ¿Cuánto es el coeficiente del dióxido de carbono? 5. Y eso es lo que yo te voy a preguntar. No te voy a preguntar cómo lo estás haciendo. ¿Ve? Ya. Entonces, nos vamos a los ejercicios. A ver chicos, agarre su cuaderno y empiece a resolver. En la primera, para indicarles, ya está listo. La primera ya está. ¿Ya? La primera ya está. ¿Y qué me dice? Me está diciendo que balancea e indica la suma de coeficientes estequiométricos. Entonces, me dan esta ecuación. Es un propano. C3, H8 o 2. Entonces, ¿esto estará balanceado? No. ¿Por qué? Porque acá yo tengo 3 y acá tengo 1. Acá tengo hidrógeno 8 y acá tengo 2. ¿Qué hago? Adelante. Le ponemos el número 4. ¿Para qué? Porque 4 por 2 es 8. Ya igualito acá. 8, 8. Ambos lados. Carbono. Acá tengo 3 y acá tengo 1. Por lo tanto, este 3 ha sido agregado. 3. ¿Para qué? Para igualar los carbonos. Ahora sí tengo carbono 3, carbono 3. Hidrógeno 8, hidrógeno 8. Pero ahora en oxígeno tengo 4. Multiplica por esa cantidad de átomos. 4 por 1, 4. Más 3 por 2 son 6. 6 más 4 son 10. Y acá solamente tenía 2. Por lo tanto, se agregó el número 5. 5 por 2 son 10. 5 por 2 son 10. Ya está. Hemos agregado el 5, el 3 y el 4. Y me dice, suma de coeficientes. Suma. El 1, cuando no tiene nada, significa 1 más 5 más 3 más 4. En total son 3. ¿Bien? Acá, a ver, veamos en la número 2. En la número 2. ¿Cuántos? Primero voy a verificar. ¿No? Vamos a verificar. Me dice, dada la ecuación, la reacción, tengo magnesio, haya la relación coeficiente del magnesio entre el coeficiente del hidrógeno. ¿En todo 1? Claro, sale 1. Sale 1. Muy bien, Steven y Bere, ¿no? 1 sale. ¿Por qué? ¿A dónde hemos puesto acá? Entonces, yo voy a verificar. Magnesio tengo 1. Magnesio tengo 1. Hidrógeno tengo 1. Ya a este lado tengo 2. ¿Qué voy a hacer? Acá le voy a agregar el número 2. ¿Bien? Al agregarle el número 2 ahí, ¿qué va a pasar? Ya se me logró todita mi ecuación. Todo se ha malogrado. ¿Dónde yo tengo que poner entonces acá? El número 2. A este lado yo le voy a poner el número 2. A ver, vamos a insertar ese numerito, ¿ya? Insertamos el número 2 acá adelante. 2. ¿Ve? Entonces, al ponerle 2, estamos colocando coeficiente 2 ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para multiplicar por el 1 que tengo acá, 2 por 1, 2. Ya tengo 2 hidrógenos. Y a este lado tengo 2 hidrógenos. Tengo 2 cloros. Tengo 2 cloros. 1 magnesio, 1 magnesio. Ya está balanceado la ecuación. Pero me están pidiendo la relación. ¿Cuánto es el coeficiente? ¿Cuánto es el coeficiente del magnesio? El coeficiente del magnesio es... Entonces, acá vamos a colocar E va a ser igual a... El coeficiente del magnesio, que no veo nada, es 1. Dividido entre... El coeficiente del H2, del hidrógeno, ¿cuánto es? 1. ¿Sí o no? En los reactantes está eso. ¿Cuánto? ¿Qué número lleva adelante? 1. Por lo tanto, le ponemos 1. Y 1 entre 1 es 1. Esa es la respuesta de mi coeficiente. ¿Ya? De esta relación, coeficiente del magnesio entre el coeficiente del hidrógeno es igual a 1. Bien. A ver. Ahora pasamos a la número 3. La número 3. Ah, yo hice la número 4. ¿Bien? A ver, veamos acá. Vamos a verificar. Ah, espera. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto le salió? 3. En la número 3, ¿no? ¿Cuánto? 3. Muy bien. Veré, Steven. ¿Qué más? Hola, ya también. ¿Cuánto le salió? 3 sale, ¿no? Me dice el coeficiente del agua. ¿Cuánto es el coeficiente del agua? 3. A ver, vamos a hacerlo, chicos. Vamos a hacerlo esto, ¿ya? A ver, insertamos para verificar acá. Debajo de esto yo voy a colocar el número que me corresponde. A ver, ¿cuántos hierros tengo? Primero dice con los metales. F, vamos a poner mayúscula, F, E. ¿Cuántos elementos tengo en el, cuántos tengo en mi producto? Tengo uno. Y en mis reactantes, en mis reactantes también tengo, acá voy a ponerlo, ¿ya? ¿Cuántos tengo en mi reactante? Tengo dos. Entonces, acá también debo tener dos. Y para tener dos, tendría que aumentarle acá delante dos. Entonces, vamos a insertar el número dos. Dos que va a ir acá. ¿Ya? Acá le ponemos el número dos. Ya está. ¿Bien? Dos. Ya tenemos el dos ahí. ¿Qué significa? Que tengo dos hierros para el producto, dos hierros en los reactantes. Luego, voy por el bromo. Ah, ya, el bromo. ¿Cuántos bromos tengo? Bromo. Mayúscula. ¿Bien? ¿Cuántos tengo en mi producto? Tengo seis. ¿Cómo lo voy a, cómo estamos haciendo? Multiplicando. El que está acá de coeficiente multiplica el subíndice. Dos por tres son seis. Ahí tiene seis. Y en los reactantes, tengo uno. ¿Qué tengo que hacer? Debo tener seis también. Y para tener seis, habríamos que agregarle acá adelante seis. ¿Ya? Si no está, yo le voy a agregar. Ese es el propósito. Es igualar. Y para igualar, entonces, tengo que ponerle el número seis. Bien. Ahora sí. Ya está. Seis. Ya le pusimos seis. Ya. Seis. Seis bromos. Seis hidrógenos. A ver, miren ahí. Tiene seis bromos, seis hidrógenos. Perfecto. Y ahora voy a igualar hidrógenos. Hidrógenos. Ya. Hidrógenos. Tengo que ponerle ahí. Hidrógenos. A ver, ¿cuántos hidrógenos tendríamos que tener? Hidrógenos. 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 Allí me dice. ¿Cuántos? ¿Cuántos tengo en mi producto? Tengo dos. ¿Pero cuántos tengo en los reactantes? Tengo seis. ¿Qué hacemos? Debo tener seis ahí, entonces. Voy a tener que agregarle. ¿Por qué? Porque en mi reactante tengo seis. En mi reactante tengo seis. Pongo acá el número seis, seis. Y acá me falta. ¿Cuánto me faltaría para tener seis? Tengo que multiplicar por dos. Para multiplicar. Yo quiero seis. ¿Qué le coloco acá? Tres. ¿Para qué? Para que multiplicado. Tres por dos me dé a seis. Y acá ya tengo seis. Igualamos. Ahora me queda oxígeno. Oxígeno. Vamos a verificar el oxígeno. 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 ¿Cuántos tengo en el producto? Tengo tres. ¿En los reactantes? Tengo tres. Igualamos. Mire. Ya terminamos. Cuando tú, cuando dices que ya terminaste, es cuando verificaste a ambos lados. El mismo número que les salga a ambos lados. Mira. Dos, dos, seis, 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 tres, tres. Y mi pregunta es, señala el coeficiente del agua. Ah, es el coeficiente del agua. Identifico el coeficiente del agua. ¿Cuánto va a ser ese coeficiente del agua? Ese coeficiente está acá. Mi respuesta sería, mi respuesta sería, Mi respuesta sería tres, ¿ya? Tres. Entonces, lo que yo voy a marcar como respuesta es tres. No me importa cómo hayas hecho. Yo no te voy a preguntar cómo lo estás haciendo. Pero lo que sí quiero es la respuesta correcta. ¿Ya? Esta es una forma como yo, es una táctica que les estoy enseñando para que lo pueda realizar. Bien. Ahora pasamos a la número cuatro. ¿Sale trece, Miss? La cuatro. ¿ Trece? Claro que sí. Sale trece, chicos. Muy bien. Vayan avanzando así. Vere con Steven. Está muy bien. Trece. Entonces. Acá. Esta, la número cuatro, la tienen acá en la pizarra. Copiamos. A ver. La trece, la trece, la tienes en la pizarra. Acá le habíamos agregado, acá le hemos agregado el número dos. ¿Para qué? Para balancear, ¿ya? Acá le hemos agregado dos. A ver, vamos a insertar. Eso lo hemos hecho en la pizarra. Acá está el número dos. ¿Qué más? Hemos puesto seis en el ácido clorídico. Seis. Para acá. Insertamos y colocamos seis. Acá. Ahí le ponemos seis. Ya eso está en la pizarra. Eso que les expliqué, ¿ya? Seis. Y para ir en los resultados, dos y tres. Tenemos dos acá, dos y tres. Insertar. Dos para acá. Dos. Y el último, tenemos acá el número tres. Tres. ¿Ya? Entonces, una vez colocados estos números, me preguntan, me están preguntando. ¿Determina la suma de coeficientes? Vas a tener que sumar a ese lado. Vas a tener que sumar acá. ¿Qué vas a sumar? Entonces, acá vas a sumar tú todos los coeficientes. Tres, dos, más, seis, más, dos, más, tres. ¿Cuánto me suma eso? Me suma tres. ¿Ya? Chicos, esa es la respuesta. Estoy en el tema de balanceo de ecuación. Bien. Ahora me dice cuánto haya, balancea y haya el coeficiente del agua. Idéntico. ¿Lo vamos a ver? ¿Cuánto sale de cinco? Tres. A ver, las cinco. ¿Cuánto? Tres. 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 Muy bien. Tres sale. Tres sale como coeficiente del agua. ¿Ya? Hay ahí coeficiente del agua. Acá sale tres. A ver, verificamos, chicos. Verificamos. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a colocar acá debajo. Vamos a ir viendo cuántos hierros tengo. F. E. ¿Cuántos tengo en mi? ¿Cuántos tengo? En mi reactantes tengo dos. Acá adelante tengo dos. En mi producto, en el producto, tengo uno. Por lo tanto, debo tener ahí también dos. ¿Qué hago para tener dos? Le aumentamos adelante el número dos. Luego, vamos a tener el cloro. 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 ¿Cuántos de cloro tengo en la primera parte? Tengo uno y uno. Perfecto. Uno, uno. Pero, ¿cuántos hidrógenos tengo? Uno y acá tengo dos. Uy, chica. Entonces, en cloro vamos a tener que agregarle el número dos al cloro. ¿Ya? Hecha. A ver, al cloro. Le agregamos dos y adelante le ponemos dos. Y al agregarle dos, dos, yo tengo que, acá en mi ecuación, tengo que colocarle dos para que se iguale. Acá le voy a poner el número dos. Dos le voy a poner acá. Dos hidrógenos y acá también dos. Dos. ¿Ya? Estamos haciendo por el método del tanteo. Dos. Una vez que ya tenemos dos, dos acá, cada uno de ellos. Ya tengo dos y dos. Miren, dos, dos. Dos cloros. Pero en cloro tengo seis. Dos por tres son seis. Y acá tendría que aumentarle también seis. Ya no es dos. Eso es el método del tanteo. Seis. ¿Cambió o no cambió mi hierro? El hierro no cambió. El que cambió es el cloro. Entonces borro por seis. Y acá adelante también tengo seis. Ya igualamos el cloro. Igualamos el hidrógeno. Ahora igualamos el hidrógeno. Hidrógeno. ¿Cuántos tengo en los reactantes? ¿Cuántos cloros? ¿Cuántos cloros tengo en los... ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo seis. Acá tengo seis. Seis. Y acá a este lado tengo dos. ¿Qué debo hacer? Agregarle el número tres. ¿Ya? ¿Para qué? Para igualar. Tengo que aumentarle acá el número tres. Bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? Acá le voy a aumentar el número. ¿Cuántos hidrógenos? Seis. A ver chicos, vean ahí. ¿Hasta ahí cómo vamos? Mira, hierro dos. Hierro dos. Cloro. Seis. Seis por una. Seis. Hidrógeno. Tres por dos. Seis. Seis. Oxígeno. Tres. Y tres. Dime, dime, dime. ¿Puedo, por favor, puedo retocerar a la cuatro? Es que no... Ya, un momento. ¿Ya? Para terminar, oxígeno acá tres o oxígeno o tres. Ah, ya, ya, ya se cambió. Ya está. Este que hice el último lo hemos logrado. Bien. Ya. A ver, a ver. Ahí está verificado. Entonces, ¿acá cuánto era? Acá era el número tres, ¿ya? Bien, terminamos. Y me preguntan, ¿cuánto es el coeficiente del agua? Tres. Y la respuesta, tres. Ya tienes ahí tres. ¿Sí? Eso es balanceo. Acá me salió uno, acá salió tres, acá salió dos. Dos y tres. Eso es lo que tú tienes. Tu final, solamente yo quiero el final. No quiero cómo lo estés haciendo. Si no, solamente este. Este número que va y este número. En el caso, en este caso, me preguntan, ¿coeficiente del agua? La respuesta es tres. La respuesta es tres. ¿Ya? En el número cinco, respuesta tres. Ya.